No, 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 no. Pero esos tiros van a hacer crecer el espectáculo. No siempre van a existir los tiros de Danger vs. Proof o Zipo vs. Heptos. Para llegar a top debes darle chance a plumas que vienen dándole duro. Por la organización pagó por darle shot a sus artistas. ¿Nadie conoce? Pero tú tienes decisión de si te vas a pegar. Volvemos a ver, entonces es la organización. Pero si el artista no da el sí. Bueno. Sí, la última palabra. O te da culo decirle al Blue One porque está aquí. Dime qué comentario. No, la neta es que sí. Explícame de todo. Yo siento que no hay... Yo estoy igual que el Blue, no hay tiros prematuros. Fresco, feo, Martin Cash se tuvo que dar porque se tenía que dar desde hace un chingo. Ya se dio. Y si en algún momento se llegan a topar en unos años ahí en la cima, va a ser otro rematch. Bien verga. ¿No? No, seguro va a ser. Sí. No está quemado, pero hay que tener una buena decisión sabiendo en cuánto. Ah. A ver, acabas de decir, esos morros van a ser el top. ¿Qué? Dame tu top 5 de los morros que vienen. La verdad no veo mucho batalla en español, pero sí los impactos de estos morros, no. 5. ¿De aquí? ¿Del DF? Obviamente. ¿Dónde sea? Obviamente. Bueno. ¿Dónde sea? Hay otra zona. De Marte, güey. No mames. Los morros, no. Ajá. Para mí. No le quipen. El toro de Colombia. El tre. El fresco. El... ¿Cómo se llama este morro que tiene 20 años que acaba de... En la terámica? Ah, no. ¿Acorden? El de los cuatro de Globo y ese morros está loco. Cuatro, ¿te falta uno? Y este güey para el que... Depende. A ver, dame tu top 5. Mira, hacía la brava sin pensarle mucho. El trek, güey. Martin Cash. Fresco Feo, güey. El Deca. ¿Me estoy copiando mi tarea, güey? No, el Deca. El Deca. El Billy Björk, güey. Ándale, Billy. Ándale, me faltó. Sin pensarle mucho también. Salve, Deca. ¿Qué? 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 Eh... Mad Mike. ¿Billy, eh? Alma Mike. ¿Quesada? ¿Quesada? ¿Quesada, güey? Son los que más... Y... Sin orden. Verga. Buen ser fresco. Buen ser fresco. El que sabe, bueno, también... Sin orden. Verga, ya les pregunté. Sí. Programa aparte, ¿no? Programa aparte, güey. Que verga está este pedo que 5 son pocos, güey. Sí, 5 son pocos. Sí, o sea, sin orden. Yo top 5, top 5. Yo por eso dije top 5, güey. Sí. Y también sin orden. Yo no entendí la tarea, güey. Perdón. Yo diría que el Mad Mike, el doble Z, me parece que está jalando brutal, el Morgan, el Quesada y el Fresco. ¿Lo había dicho ya, no? No. No, el Fresco, sí. ¿Tú, bro? No, pues sí. Fresco, Mad Mike, Quesada. Fresco, Mad Mike, Quesada, Trek. Y ahí tendría que elegir... No, pues Cash, güey. Yo creo que mi top 5 es el mismo que el tuyo, güey. Es que el Cash poncha mucho, güey. No, ese es... ¿Sabes qué? Creo que al Cash, por fuera, es que está difícil. No, te voy a decir una cosa. No sé. A ver, ustedes díganme. Si en esa generación, si en esa generación de Fresco, Mad Mike, Trek, a lo mejor Cash, ya puede entrar. O es la misma generación el Billy o el Billy. No, ese es un abajo. Viene abajo, ¿va? Es eso, y si no preso uno abajo, ahí está Deca, Billy, Cuervo. Exacto. Cuervo de la pluma. Ya les va uno, güey. Y se me olvidó, güey. Espérate, espérate. Magia. No, también. Ya va a ser un chara. No, no, no. Magia. 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 Magia está en la generación de Mad Mike. De Cash, brujo. El Seño Especial, el Magia. Es Magia, sí. Magia, sí. Es más, ese para mí es el primero. El que esté, el que esté lejos, güey, ha sido una barrera, güey. Sí, gané la oportunidad. Y muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bonus, el Magia, ¿eh, güey? Sí, 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 es la verdad. Bueno, sí, en la generación de Fresco y ellos sí, pero, eh, ¿qué ha sido que Magia no ha tenido tanto impulso, pues, como estos güeyes? Pues que está centrificado, güey. La zona. Y para una liga grande traer a alguien como Magia tal vez todavía no es simbólico y para una liga pequeña volar lo más, cubrir sus honorarios, güey, se hace bien conmigo. Sí. Y que probablemente el público de aquí, güey, si lo ven en un cartel digan, ¿Quién es ese güey? No, pero sinceramente eso es. Pero ya acabo tiempo de guerra. O sea, ya soy su fan canal, pero... ¡Ey, Magia! Si estás viendo... ¡Un Tiro, güey! ¡Ey! ¡Ah, tú dijiste que te quedaron con el Tiro! ¡Magia!